Bueno, ¿qué impresión las noticias que nos mandan a cuentagotas de la leche? Debe ser muy difícil para nuestro presidente enterarse que, como lo hemos dicho, gente cercana a él no solo no cumplió su encomienda, sino que también se sirvieron con la jarra grande a costa de millones de niños que necesitan la leche. Y lucrar con eso es más que un delito financiero en detrimento del país. Es decir, contra el futuro de los menores. ¿Qué otra noticia debe de recibir nuestro amado presidente? Es un fusible muy caro entre la sociedad civil y todos los problemas generados por las raíces de secciones pasadas. Muchos son los temas que las propias inercias del pasado han boicoteado. En algunos asuntos, nuestro mandatario ha reconocido que no se concluirá. En este escenario, saldrá mucha gente que traicionará y está traicionando a nuestro presidente. Lo más curioso es que él lo sabe. Porque es un hombre que ha estado siempre en la lucha de los más necesitados y en ese campo, como en otros, el platillo de todos los días, como un colaborador me dijo, es los tacos de te voy a traicionar. Aunque me invites a tu proyecto y te juro de honestidad siempre. Veremos el desenlace de los temas de agenda de la Guardia Nacional y los militares a la calle. Gran responsabilidad tiene el ejército y mucho tiene que demostrar las Fuerzas Armadas en rendición de cuentas. México necesita un gran pacto de reconciliación. No hay deportes fifís y deportes de nada. Alguien dijo, no voy a la Fórmula 1 porque es fifí, pero la derrama económica para hoteleros, meseros, taxistas, cocineros, etc. es altísima. Yo en lo personal no voy. Sin embargo, me gusta que a la gente le vaya bien. Y que la Ciudad de México sea vista en el mundo como una metrópoli de hermanos mexicanos, donde se incluya a todo tipo de personas honestas que vengan a nuestra capital. Hay expresiones que son de poco valor social. Otras corcholatas se desprestigian los unos a los otros con denuncias, audios, presuntos mensajes de WhatsApp, etc. ¿Qué nos espera en la siguiente campaña? Una intoxicación de desprestigio en contra del mismo movimiento porque no se ponen de acuerdo y que sea el mejor o la mejor. Algunos políticos, por buscar espacio y fama, aseguran y presumen que pactan alianzas con ciertos grupos. Como los que encabeza a un conocido empresario, quien al ver frustrado su intento de unir fuerzas con el PRI, PAN, PRD, ahora busca sacar un candidato de la sociedad civil, con puros cartuchos quemados de todos los colores y algunos con un oscuro historial. Al final, lo más importante es reconocer que nuestro amado presidente, Andrés Manuel López Obrador, comenzó el cambio y necesita a todos y cada uno de los mexicanos. Pero más a los servidores públicos honestos y congruentes, vaya que los hay, y no a la gente que se puede enriquecer compuestos de leche, despensas, favores de importación de lácteos, etc. Ya la historia dirá cómo se aplicará y se debe aplicar la justicia. Al amigo mi mano siempre, al traicionero la ley con todo su rigor. Larga vida a nuestro presidente.